Como parte de las medidas para contrarrestar el bloqueo criminal de los Estados Unidos de Norteamérica y cumpliendo las instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y las instrucciones del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, y a su vez las órdenes del ciudadano general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional, bajo el comando del ciudadano mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán, comandante general del ejército bolivariano, aquí, en la red y los llanos, comandada por el ciudadano mayor general Santiago Infante y Triago, y en la SODI número 35 Huarico, dirigida por el ciudadano general de división, la llave Loquiri del Monte, en la sede del fuerte Conopoyma, comando de la 43 Brigada de Artillería de Campaña, nos encontramos preparando cuatro hectáreas para la siembra del frijol vallo, bajo el método de riego asistido, para garantizar la alimentación del soldado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.